Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, este es el tiburón pangasio, pez bastante grande y conocido por muchos de nosotros. Se han preguntado si se puede reproducir en acuarios. Nosotros lo intentamos y este video va a hablar un poquito sobre eso, va a hablar sobre eso, sobre un intento de reproducir estos pangasios en acuarios. Entonces, obviamente eso no está siendo muy natural, si se fijan, estamos un poquito en contra de la naturaleza, pero lo que hemos leído y lo que hemos visto, pues tiene que ser así. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa y ahorita vamos a ver el video y al final daremos unas conclusiones de qué situación tenemos que hacer o no hacer. Vamos a ver ese pangasio, a ver si podemos extraerle la hueva. Y eso es lo que tenemos que mezclar con el macho para que podamos tener cría de pangasios en cautiverio. Vamos a ver, este es un avance. Vamos a ir viendo poco a poco el video y vamos a ir platicando de qué pasó y qué no pasó. Bueno, entonces sigamos ahorita con el video. Aquí estamos viendo a una pangasia. Vamos a platicar un poco de ellos. El tuyano pangasio adulto puede empezar 44 kilos. Son animales inmensos. Acuérdense que no son nada recomendables para acuarios. La verdad es que el que tengamos en acuarios es como un error, pero pues siempre hay gente que comete este error, entre comillas, ¿no? En este lugar, faunaria en especial, ellos tienen un acuario muy grande, pero muchos de estos, la mayoría de estos, son adoptados. O sea, son peces que les han traído porque ya no caben en los acuarios del público, ¿no? Entonces llegan y se los dejan, ellos ya los guardan y los tienen aquí. Entonces por eso hay unos pangasios inmensos en este acuario. Y la idea era ver esta en especial, que es mucho más gordo que los demás. Suponíamos que es una hembra y que está ovada, que está llena de huevos. En la alimentación del pangasio, pues comen de todo, la vez que comen de todo. Y comen plantas principalmente y también otros animalillos, ¿no? Peces inclusive porque comen lo que le cabe en la boca y son muy grandes. Son peces que no tienen escamas, si se fijan. Entonces son como de piel, como un tiburón realmente. Así como un tiburón del mar, parece que se tiene escamitas en la piel, pero es así. El comportamiento de estos animales es mejor ser mantenidos en grupos. Y entonces imagínese un grupo de animales de 40 kilos, pues necesitas un acuario inmenso, inmenso. Es por eso que la reproducción de estos animales en cautiverio no es fácil, porque pues necesitas un acuario muy, muy grande para tratar de simular un poquito la reproducción de ellos en natural. Pero en la naturaleza además hacen una migración. Entonces estos peces que vienen del río Mekong migran y van hacia otra zona y ahí es donde desoban. Entonces todo eso es dificilísimo imitarlo en cautiverio. Vamos a pescar esta hembra que está por ahí, o la que creemos que es una hembra. Y vamos a tratar de ver si está ahogada naturalmente, o sea, no le hemos puesto hormonas, no hemos hecho nada. Vamos a ver si naturalmente está ahogada y si podemos sacarle algo de esa hueva. Y si no, pues ya veremos lo que tenemos que hacer para que podamos tratar de reproducirlos. La verdad es que es un experimento nada más, es como para enseñarles qué onda, porque el reproducir estos animalitos implica tener muchísimos de estos y pues luego qué hacemos con ellos. Estos peces se usan para comer, la verdad es que son peces comestibles. De hecho mucho del pez que compramos que se llama basa, ese es como se le conoce al filete de este pez. Entonces, para eso se crían y para eso se crían en cantidades industriales y en acuacultura y se hacen, sacan muchísimos, pero nosotros lo vamos a hacer como experimental en un nivel acuarista, no acuaculturista. Vamos a ver si lo podemos pescar, porque yo estoy aquí platicando, pero el canillo no se deja. Ya están intentando pescarlo mientras, a ver si se puede, no es nada fácil. Imagínense, el tamaño de la red es grande, pero el pez es más grande todavía, creo que ya cayó. Creo que ya cayó, ahí está. Entonces vamos a sacarlo, o a sacarla. Vamos a llevarla acá a una bandeja donde estoy esperando yo. Vamos a ponerla con una toalla para que no nos moje de más y para que no se lastime, porque en la piel pues les digo que no tienes camas, entonces para que no se vaya a lastimar. Entonces vamos a ponerla en esta toalla húmeda, la vamos a envolver y vamos a intentar ordeñarla, literal, tratar de sacar la hueva. Vamos a hacer esto y vamos a darle un par de apretones, si no sale nada, pues no hay y entonces no tenemos que andarla molestando de más. Ahí generalmente al apretar, si está lista, si está ovada, salen miles, miles, miles de huevos. Salen un chorro de huevos impresionante y ya luego se mezcla con el semen del macho para que podamos tener la fecundación de esos huevos. Pero en esta no sale nada, en esta definitivamente esta no está ovada o si está ovada no es una cantidad importante y entonces no se le puede extraer nada. Le vamos a dar un par de apretoncitos, nos tardaremos lo menos posible para no lastimarla y si no, pues la regresamos al acuario. Eso es lo que vamos a terminar haciendo. No, definitivamente no hay nada, no se puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues llevarla a su acuario, ¿no? Ni modo, no hay forma. Vamos a dejarla ahí en el acuario y hasta ahí se lesiona la piel porque les digo que no tienes camas. Se mancha tantito, pero en un día va a estar como si nada. Y ya, pues el susto se lo dimos nada más. Por eso dicen que la reproducción no se ha podido conseguir en acuarios, solamente se hace inyectándole hormonas. Y entonces, bueno, aquí hay un tiburón bala aprovechando lo de las hormonas en lo que tomo aire. Y bueno, las hormonas son estas y esta es la forma de usarla. Y como se han usado para la reproducción. Entonces, lo que hay que hacer es inyectarla. Hay que inyectarla. Y aquí dice la dosis y aquí hay unas hormonas que se pueden conseguir por línea en Aliexpress. No son nada baratas, mil pesos valen las hormonas. Pero bueno, vamos a intentar ver si conseguimos algunas y podemos intentar seguir con el proceso de reproducción de estos animalitos. Vamos a hacer otro video después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!